¿Cuál fue tu experiencia como estudiante en la educación superior? Claro, buenos días, te lo dijiste, mi nombre es Roberto Minda Genpecat, hijo de un padre afroecuatoriano y una mujer indígena shuar. Tengo 27 años, oriundo de Morona, Santiago, Sucúa. Tuve la oportunidad de hacer mi escuela y mi colegio en Sucúa y una vez terminado mi secundaria, pues la decisión de salir de mi provincia a experimentar, a ver qué podía hacer, qué podía lograr en la universidad. Estudié gracias a una beca en una universidad privada y hoy en día tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales con su especialización en Ciencias Políticas y Antropología. Me convertí en el primer miembro de mi familia, tanto de mi padre y de mi madre, en recibir un título universitario. Y pues bueno, estudié cuatro años en una universidad privada aquí en Quito, la Universidad de San Francisco, en un programa específico que se llama el programa Diversidad Étnica. Esto significaba que siendo miembro de uno de los pueblos o nacionalidades del país, si daba las pruebas de ingreso y pasaba, tenía la opción, la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Pasé ahí cinco años, tuve la oportunidad de viajar al extranjero, a los Estados Unidos, por varias ocasiones por intercambios estudiantiles, y la gran oportunidad de conocer Israel a través de una beca también de la Embajada Israelite en Ecuador. Es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, pero que no todo es color de rosa. Uno cuando viene de provincias, especialmente de provincias pequeñas como la nuestra, se encuentra con diversas dificultades. El choque cultural, el choque socioeconómico es sumamente grande y son aquellas cosas que nosotros tenemos como jóvenes de provincias pequeñas y mucho más como jóvenes de pueblos y nacionalidades, tenemos que enfrentar. Pero ese es el reto. Pese a las dificultades, pese a las peripecias que tenemos que enfrentar día a día, pues esa sangre combativa que tenemos los shuar, pues nos llena de mucha fuerza, de mucho valor. Y siempre siendo visionarios, siempre tratando de echar para adelante, es como logramos, no solo yo en mi caso, sino también muchos más jóvenes shuar, hombres y mujeres, que hemos salido de Morón a Santiago, pues para adquirir un título universitario. ¿Cómo te sentiste en esta universidad de categoría A? ¿Te sentiste integrado o no? Cuéntanos un poco esa experiencia. Bueno, como te digo, al inicio todo cambio genera caos, todo lo nuevo genera incertidumbre, pues, y en mi persona generó eso. Llegas a una universidad privada, una universidad de primer mundo, conoces chicos que han tenido roces sociales y roces educativos mucho más altos que el tuyo. Sin embargo, también uno viene con bases muy sólidas en cuanto a lo suyo, a dónde perteneces, de dónde vienes, y eso es muy importante nunca olvidar. Las dificultades siempre hay, siempre hay racismo en todo lado, y mucho más en un país como el nuestro, donde existen muchos colores, sabores y somos muy diversos. Entonces, por supuesto, el racismo, la discriminación de alguna u otra manera se siente. Sin embargo, también considero que es muy importante el cómo tú percibas eso y cómo tú los recibas. He sido de las personas que, tal vez por ser, porque vengo de dos culturas, de dos pueblos muy fuertes, muy combativos, muy echados para adelante, en primera instancia te hierve la sangre, digámoslo así, pero hay que aprender a lidiar con esas cosas. Como joven de pueblos y nacionalidades, he aprendido a ser muy tolerante, he aprendido a escuchar, he aprendido a callar cuando tengo que callar, pero también he aprendido a gritar cuando tengo que decir algo. Entonces, creo que esa ha sido mi experiencia en estos cinco años de carrera universitaria. ¿Cuál espera sea el impacto de transversalizar eficientemente los ejes de igualdad en la educación superior para el país y para la educación en general? ¿Cuáles serían las expectativas, en especial de estudiantes que pertenecen a pueblos y nacionalidades? La expectativa de la transversalización considero que es sumamente grande y esperemos que después de los esfuerzos realizados en sacar este producto sumamente importante como es el texto de la transversalización de los cuatro ejes en la educación superior, sea sumamente grande y sea el que todos esperamos. El que seamos vinculantes, el que el Estado vincule e integre a personas con discapacidades, el tema de género, el tema del ambiente y el tema de la interculturalidad, como ejes de transversalización en toda la educación superior es sumamente importante. Sin embargo, hoy en día podemos ver varios cambios dentro de la educación superior, pero hay que hacer mucho más, esperemos que esos cambios se sigan dando y como jóvenes de pueblos y nacionalidades las expectativas son grandes. Nosotros los jóvenes que tal vez no estamos en las ciudades grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca, pero venimos de comunidades pequeñas, la expectativa siempre va a ser grande de tener la oportunidad de vincularnos al mundo, de vincularnos a un Ecuador sumamente más, mucho más amplio. Hoy en día se habla de un cambio de la matriz productiva. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como jóvenes que venimos de pueblos y nacionalidades ayudar y ser parte de ese cambio? 100% es a través de la educación. Y esperemos que esos cambios que se están dando hoy en día sigan, que nos permitan a los jóvenes, hombres y mujeres, a poder acceder a una universidad. Y no solamente a poder acceder, sino que nos garantice el Estado el acceso, el continuar nuestros estudios y lo básico y lo principal es terminar nuestros estudios, para que de esta manera nosotros podamos, desde varios campos de la profesión, aportar, aportar como pueblos y nacionalidades y aportar como ecuatorianos. En tu perspectiva, ¿cómo se podría lograr la interculturalidad, supera el simple reconocimiento formal de una realidad multiética, para lograr la convivencia social, política, educativa y cultural, entre personas y poblaciones diversas, como es nuestro Ecuador, basada en relaciones igualitarias y equitativas? Exacto. El tema de la interculturalidad, en este caso en la educación superior, no solamente es tener uno o dos chicos indígenas estudiando en una universidad. Interculturalidad va mucho más allá de eso. Interculturalidad es cuando, dentro de los contenidos universitarios, dentro de las mallas universitarias, hay temas de pueblos y nacionalidades. Muchas de las veces nos dicen, nosotros les aceptamos tal y como son. Nosotros, los pueblos y nacionalidades, no necesitamos que nos acepten. Necesitamos que seamos reconocidos y que en cada una de la vida diaria de las universidades y del país, estemos presientes. ¿Cómo podemos lograr eso? A través, y estoy muy convencido que a través de la elaboración y de la implantación de políticas públicas. Un ejemplo claro, muchas de las personas podrían estar en contra, pero una de las cosas claves dentro de la educación superior es el tema de las acciones afirmativas. Los pueblos y nacionalidades, hombres y mujeres, personas con discapacidad, tenemos el derecho y el Estado debe garantizar la presencia de nosotros dentro de las universidades. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una deuda histórica para los pueblos y nacionalidades. No pedimos favores. Creo que eso es la responsabilidad y es obligación. ¿Para qué? Para que de aquí a 4, 5, 20, 25, 35 años, ya no tendríamos que hablar de interculturalidad. Eso debería estar ya impregnado en nuestra sociedad. El reconocimiento a pueblos y nacionalidades viene desde, considero yo, desde el primer levantamiento de los pueblos indígenas. Cuando los indígenas, o los llamados indios que nos dicen, nos organizamos y dijimos, aquí estamos, tenemos derecho al voto, tenemos derecho a ser parte de las instituciones públicas. Entonces, hoy en día la lucha continúa y la lucha continuará hasta que no sea necesario, yo considero que no es necesario hablar de interculturalidad. En un país como el nuestro, plurinacional y multicultural, debería ser el pan de todos los días, en que tú y yo nos sentemos a conversar sabiendo nuestras diferencias, pero 100% de acuerdo en que esas diferencias no tienen que ser notables, no tienen que ser visibles a través del racismo, a través del que no te quiera sentar en la mesa a compartir una yuca, que es un plato fundamental en nuestra dieta de pueblos y nacionalidades. Entonces, como te comento, interculturalidad no significa que tengas a un profesor negro o a un profesor indígena, va mucho más allá. Y en esa lucha, esperemos que este producto sea un elemento y un instrumento sumamente importante para lograr eso, en especial en las universidades. ¿Cómo visualizas la universidad igualitaria del futuro en 20 años? En 20 años. Dentro de la Cosmovisión Shuar, nosotros decimos que, personalmente digo, estoy aquí porque mis abuelos lo soñaron. Y creo que ese sueño de muchos jóvenes se está haciendo realidad, sea por ayuda del Estado, sea por terceras personas, pero muchos de nosotros salimos de nuestras comunidades y estamos regresando con un título bajo nuestro brazo, que no es un título para poder pegarlo en una pared o ostentar de aquel. Es un título que nos ayudará a colaborar a nuestras organizaciones, colaborar con nuestras comunidades y de alguna manera ser entes de cambio. Tal vez hace 30, 40 años atrás decíamos, nos hacíamos la misma pregunta y decíamos tal vez tener uno o dos jóvenes Shuar trabajando, siendo abogados, que regresen a sus comunidades y defiendan a su pueblo. Bueno, me imagino una educación de aquí a 30 años que ya no necesitemos acciones afirmativas, los pueblos y nacionalidades, porque la idea hoy en día es que los niños en las escuelas tengamos las mismas oportunidades de ingresar a las escuelas, ingresar a los colegios, para que así en 30, 40 años no tengamos que pensar en que el Estado tenga que obligar a las universidades para que exista presencia de pueblos y nacionalidades. Yo creo que ese es el éxito de aquí a 20, 30 años, en que ya no pensemos de acciones afirmativas, en que ya no pensemos en obligar a las universidades a tener presencia. Como te digo, el tema de la inculturalidad debería ser algo espontáneo y algo que se da todos los días. Me imagino una universidad con mucha más presencia, de pueblos indígenas y negros. Tú sabes que el 21% de población se autodentifica perteneciente a una comunidad o a un pueblo o nacionalidad. No tengo el dato, no sé cuántos seamos hoy en día en las universidades, pero es sumamente bajo y sumamente triste. Espero que eso, y estoy muy seguro, que a través de las políticas públicas que el Estado hoy en día está implantando, va a ser mucho más elevado el porcentaje de hombres, de mujeres, que pertenecemos a pueblos y nacionalidades. Esperemos que sea así. Tengo mucha fe y mucha esperanza en que las cosas van a seguir mejorando, no para el beneficio personal de cada uno de nosotros, de los pueblos y nacionalidades, sino para el beneficio de todos, que es de un Ecuador mucho más solidario y un Ecuador mucho más equitativo. Roberto, te agradezco. Gracias a ti. Gracias. Gracias.